En Él yo todo lo puedo, en Él yo soy muy feliz, en Él mis penas y llantos, un día dejaré aquí. En Él yo venzo el problema, en Él venzo la maldad, yo estaré siempre contigo, me ha dicho y triunfará. En Él mi alma se goza, en Él puedo sonreír, en Él tengo férrea lucha, no vivo solo por vivir. En Él yo venzo el problema, en Él venzo la maldad, yo estaré siempre contigo, me ha dicho y triunfará. En Él yo tengo promesa, en Él no volveré atrás, en Él si otro regresa, iré pronto a restaurar. En Él yo venzo el problema, en Él venzo la maldad, yo estaré siempre contigo, me ha dicho y triunfará. En Él tengo vida eterna, en Él tengo salvación, sin Él lo he perdido todo, y mi estado es peor. En Él yo venzo el problema, en Él venzo la maldad, yo estaré siempre contigo, me ha dicho y triunfará.